¿Qué pasa con el gobierno de la ciudad? Realiza el pase a planta, ellos ofrecieron ahora una planta transitoria, pasaron alrededor de 300 agentes a planta transitoria, pero sigue siendo un contrato, es un contrato anual, que ellos te lo pueden dar de baja, no te crean antigüedad, sí tiene algunos goces de lo que sería un planta permanente, ellos tienen ART y tienen vacaciones, alguien alto y todo lo demás, pero sigue siendo un contrato, una parte de nuestro contrato dice que es para prestar servicios donde el gobierno lo requiera, donde lo indica el gobierno. Así que si nosotros hoy estamos trabajando en una base en un turno y ellos vienen mañana y nos cambian a otra base de turno y juegan con nuestra disponibilidad, porque nosotros quizás tenemos otro trabajo, porque con el sueldo que tenemos anteriormente no podemos sobrevivir, entonces la mayoría de nuestros compañeros tienen dos trabajos. La idea de formar el departamento de género en medio de todo esto que tenemos despidos, familia argentina para comer y todo demás, es que tenemos y vimos muchísimos casos de compañeras que están sufriendo esto y es horrible. Gracias. Gracias. Gracias.